Salma Sí, estábamos sumando y lo fino a la cura Sí, estábamos sumando y lo fino a la cura Qué buena estuvo la fiesta, el club de dulces alfé ¿Quién es el Caño? Sí, estábamos sumando y lo fino a la cura ¡Señor! ¡Gracias! 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 Recuerde que me dijiste, que te dirías de besar Recuerde que me dijiste, que te dirías de besar Siempre te están esperando en el club de música Gracias a todos